Muchas gracias. Véctor Manuel Zelaya Castro, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Ferrocarril Interoceánico. Laura Suazo, Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería. Gobernador del Departamento del Paraíso, Gerardo Antonio Mayadares. Miembros del Gabinete de Gobierno. Señores diputados del Congreso Nacional del Departamento del Paraíso, John Milton García y el diputado Mario Argeñal. Señora Gladys Montoya, en representación de todos los productores que hoy reciben el beneficio del bono tecnológico. Muy buenos días. Nos encontramos en Santa María, municipio de Danlí, el paraíso. Hace aproximadamente casi dos meses, 27 de abril, estuvimos aquí supervisando la carretera. Y así como lo manifestó Gladys, un sueño para estas comunidades, el lograr construir un corredor agrícola, uniendo el paraíso o el ancho, para poder llegar al departamento de Colón. Parte de este municipio ganadero y productor de granos básicos, dentro de estos corredores agrícolas, de mayor importancia para nuestro país. Estamos hoy aquí para inaugurar la entrega del bono tecnológico productivo a nivel nacional, que cubre en dos ciclos, como dijo la ministra, más de 400 mil pequeños productores que serán beneficiados a nivel nacional en este año 2024. Mi plan de gobierno es mejorar la producción en el campo, la producción de alimentos para poder ser autosuficiente y disminuir las exportaciones de alimento agrícola y pecuario de este país. Estamos superando 12 años, 7 meses de abandono y después de una sequía prolongada, la lluvia ha regresado y nuestros productores están preparando sus tierras. Le prometimos al pueblo hondureño que íbamos a apoyar el regreso al campo. Empeñé mi palabra y lo estamos cumpliendo. En el año recién pasado, 2023, obtuvimos una producción récord de 19.5 millones de quintales. Por primera vez en mucho tiempo, se ha logrado suplir la demanda del consumo de frijol y no hemos tenido que importar frijoles para disponer de este grano para la población. El IMA poco a poco recupera nuestra reserva estratégica de granos básicos. A la fecha, dispone de 91.000 quintales de maíz y 47.000 quintales de frijoles. Y de forma muy exitosa, comercializa este producto a precios muy bajos para la población a través de las tiendas de Banasupro. El aumento de la producción ha generado miles de empleos en el campo de manera indirecta y en el fortalecimiento del comercio. Estamos atendiendo a los sectores productores de manera integral. Un financiamiento a través de Banadesa con una tasa de interés la más baja en la historia de nuestro país, de 2.5% para granos básicos. Más de 5.474 productores han sido beneficiados. También estamos con Banprovi, con una cartera amplia de vivienda y producción. Tenemos la inversión más grande en la historia de nuestro país, en educación, en infraestructura, en carreteras, en canchas, deportivas, aeropuertos, hospitales. Continuaremos subsidiando combustibles para rebajar los precios de los consumidores. Estamos trabajando con las municipalidades sin distingo de colores políticos. Invertimos en energía, en seguridad, en medio ambiente, en carreteras y caminos productivos. Mi compromiso es con el desarrollo, con el bienestar de nuestro pueblo y con la refundación de Honduras. Quiero informar que a raíz del cambio climático y la vulnerabilidad que tenemos en nuestro país, después de 12 años, 7 meses abandonado, las iniciativas que el presidente Zelaya realizó con la construcción de represas como los llanitos, jicatullos, el tablón, que ya estaban realizados los estudios y que ya tenían el financiamiento de 600 millones de dólares para la construcción. Con esto hubiéramos evitado en gran manera las inundaciones que en los últimos años han creado y han generado zozobra en el pueblo hondureño. Anunciaré a mi regreso de Costa Rica y de Guatemala que estamos ordenando desde Sinajer, a través de las instituciones del Estado, de las fuerzas vivas de nuestro país, las acciones que estamos llevando a cabo para preservar la vida y la infraestructura. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací.